¿Qué es lo que sea? 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 Sí, yo siempre tengo que dar el mensaje de que hay que intentarlo, sea lo que sea. Eso no quiere decir que sea fácil, todo lo contrario, es muy complicado. Si pretendes vivir del rap tienes un problema, pero como se tiene, si lo intentas hacer de cualquier cosa que tenga que ver con la cultura y con el arte, pero eso no tiene que desanimarte, hay que intentarlo. Bueno, el camino es complicado, ahora con eso de que se ha destruido la industria musical, todos dentro de lo que es el mundo de la música están intentando reubicarse y saber por dónde van los tiros, están pagando los noveles, pero bueno, si no se intenta no se consigue. Hay muchos estereotipos alrededor de lo que es nuestra música, lo que es la música rap, pero como casi todos los estereotipos son estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es cierto que se habla de que en el rap se comenta mucho sobre mafias y violencia y todo esto, pero en realidad quien hace el esfuerzo de conocer mínimamente la música se da cuenta de que ese porcentaje es muy pequeño, lo que pasa es que es muy llamativo de cara a los medios de comunicación. y es más fácil y más cómodo quedarte con esos clichés en lugar de mirar un poquito dentro. La mayoría de los rappers, tanto en Estados Unidos, como en Francia, como en cualquier parte de África, de Asia o de Sudamérica y aquí en España, es gente comprometida, que pretende dar un valor con la música que hace, que intenta que la música que hace sea útil. Luego, mi recomendación es simplemente que se abra la mente. Muchas veces damos por sabidos cosas que en realidad no sabemos, ¿no? Pues bueno, mirar, yo siempre digo que no duele. El rap es una oferta que yo considero que es bastante interesante y que a mucha gente le ha terminado por convencer, incluso por cambiar la vida en alguna ocasión y por algo eso. Yo uso redes sociales y creo que son positivas para el mundo de rap y creo que son positivas para prácticamente todo. Es cierto que también se pueden encontrar, pues eso, usos perversos de estas redes sociales como de todo, pero en realidad el hecho de poder comunicarte con gente a la que no conoces físicamente pero que te puede aportar a través de un teclado o de un ordenador es algo maravilloso. Esto ha creado mucha más interactividad, todo el mundo interactúa y es muy democrático en el sentido de que cuando tú posteas algo en tu muro del Facebook, lo que tú dices ocupa el mismo espacio que lo que dice cualquier persona anónima de cualquier rincón del mundo. En ese sentido yo creo que es muy positivo y que sirve para ayudarnos a tener otro modo de comunicación.